¿Qué tal? Estamos en un nuevo video de arte visual Y estamos comenzando de una manera muy diferente Porque estamos en vísperas de Halloween Y estamos a un día de esta especial celebración Por lo tanto hacer manualidades muy elaboradas No tiene mucho sentido, así que yo les voy a enseñar Cuatro que pueden hacer así de rápido Y no me sale el puto chasquido Así que sin más preámbulos Estas son Las siete manualidades más espeluznantes De arte visual Son cuatro Siete Cuatro dije Mejor vamos por la primera Número siete Oye pero Para hacerse espeluznante y ternucha araña Usaremos una esfera de pluma beat O telgopor Este porte no recuerdo el número La cortaremos por la mitad Y al tener esta mitad Marcaremos ocho puntos Cuatro en un costado y cuatro en el otro Más o menos así Uno, dos, tres y cuatro Y del otro lado igual Ahora con una tijera haremos unos agujeros En cada punto Estos agujeros van a ser para ubicar las patas de la araña Para las patas vamos a usar ocho bombillas o pajillas Y las cortaremos más o menos a esta altura La idea es dejar esta parte de la bombilla Para simular el doblez de la pata Entonces cortamos las ocho bombillas Por ahí más o menos Las ocho iguales por supuesto Ahí las tenemos Y ahora en cada agujero Vamos a colocar un poquito de pegamento Y pondremos una bombilla así Una bombilla por cada agujero Cuando estén conformes con la posición de las bombillas Harán lo siguiente Van a doblarlas de esta manera Doblarán todas las patas Y tenemos la araña Cuando estén conformes Solo queda pintarla completamente de negro Pinten todos los detalles que tenga la araña En el intertanto van a hacer un agujero En medio de la araña Con un montadientes La idea es que este montadientes lo traspase Vamos a traspasar la araña Así Y termina de pintar todo esto Y estando seco Le sacamos este montadientes Una vez seca nuestra araña Yo le agregué un par de ojos locos Quedo así Y ese agujero es para algo muy especial Simplemente para introducirle un trozo de hilo Ahí perfecto El cual pueden amarrar a un pedacito de montadientes Lo vamos a amarrar acá Ok lo dejan ahí Y para que no se vea esto tan feo Lo vamos a tapar con un trozo de cartulina negra O goma eva O cartón Lo que tengan Yo le pondré un trozo de goma eva encima Por ahí Presiono bien Espero que se seque Y ahora que está listo Veremos como funciona esta araña ¡Así es como se ve la araña! ¡Qué onda mis ojos! La gracia de haberle puesto el hilo Es el efecto que produce Los que ustedes lo pueden hacer sin hilo Y ponerlo sobre la mesa Igual da un efecto interesante Pero la gracia de este hilo Es que es elasticado Así que vamos a probarlo Ahí ya está pegado el hilo en el techo Así que vamos a probar como funciona ¡Es espeluznante! Ahí está nuestra arañita Así que vamos por nuestra segunda manolida Número 4 Bien No pesquen ese conteo Que está diciendo ese tipo Entonces para la calabaza Tomarán una cartulina naranja Y dibujarán una flor de 16 pétalos ¡Oh pero yo lo arco mi petalator! ¡Maker 2000! ¡Oh Rick! ¡It's amazing! ¡Oh yeah! Solo coloco esta clavija En esta posición ¡Oh sí! Marco esto De esta manera Y luego lo giro Y ahí marcó otro pétalo Bien acá está la flor Completamente marcada Así que solo queda recortar Acá está la flor Completamente recortada Y a esto le agregaremos Un trozo de lana Ojalá naranja también La pondrán justo en el centro Y que salga por entre medio De dos pétalos Esto lo podemos unir Con pegamento en barra O con cinta adhesiva también Yo lo voy a hacer con las dos Porque soy exagerado Y la cinta adhesiva Aquí va encima Listo Para lograr el efecto De la calabaza Haremos lo siguiente Uniremos los pétalos De los extremos Así Y los pegamos Justo en la punta Más o menos por ahí Yo les pondré un trozo De cinta adhesiva Y lo mismo harán Con el resto de los pétalos Irán pegándolos Uno sobre el otro Hasta completarlos todos Y les quedará Más o menos así Así les va a quedar Entonces todas las partes Unidas al centro Pero la gracia Es que quede un poco Más chato Para que se vea bien Para eso van a usar Esta lana Hundirán con su dedo Hasta donde quieran Ustedes más o menos Por ahí Tensarán la lana Y la pondrán Sobre el centro Y le pondrán Una cinta adhesiva más Y el resto por supuesto Lo cortamos Aquí ya tienen La estructura más o menos Armada Pero para que no quede Tan fea esa parte Le pegarán un trozo De cartulina verde Encima Por ahí Y para firmar Aún más esta calabaza Le pondremos Una clavija Al centro Ahí Bueno pero para disimular Este chincho O clavija Fabricaremos un cilindro De cartulina Y lo pegaremos Acá Así ¿Ven? Lo pueden pegar Con silicona líquida Que es más firme Veamos entonces Cómo queda la calabaza Con los demás detalles Acá como se dan cuenta Yo le di los detalles De la cara Son solamente trozos De cartulina Así que es súper sencillo No se demora nada En hacer esta calabaza La pueden poner En el centro de su mesa O sea En una más grande En el jardín O donde ustedes quieran Ahí está la calabaza En detalle Esto queda como un jabón líquido Así que en cualquier momento Me lavo las manos Para nuestra siguiente manualidad Ocuparemos Un cilindro de Número 2 Que no es un ranking Ok Como les dije Ocuparemos un cilindro De papel higiénico Lo cortaremos por la mitad Es que ahora sí Y usaremos la mitad Que nos quedó De la pelota de pluma Que usamos para la araña Y la pondremos acá Lo fijaremos con masking Si, si, masking Si, masking Luego clavaremos Una vara Un palillo Lo clavaremos Acá Al centro Y esto nos servirá Para sostenerlo Mientras completamos el proceso Entonces es una mezcla De agua, cola fría Y pintura blanca Por partes iguales Puede ser tempera O pintura acrílica Remojaremos gaza Si no tienen gaza Puede ser venda O en un último caso Papel de cocina Me pondré guantes Para esta ocasión ¿Listo? Alejemos la imagen Para que se vea más Cuando remojemos esta gaza En esta mezcla Lo pondremos sobre esto Y cubriremos todo Y para sostenerla Lo vamos a clavar En un trozo de pluma Para que les quede así Y lo puedan sostener bien Pero para que no suceda la mesa Pondremos papel periódico A trabajar entonces Bien remojado Una mezcla muy rara Muy extraña Y lo pondremos encima Ahí cubriendo todo La gracia de este fantasma Es que estas partes Queden colgando igual No tienen que ser prolijos Aquí abajo Ok Y vamos por una más Por último Esta la ponemos Aquí Encima Ahí Ahí ven Lista la primera parte Del fantasma Ahora la dejamos secar Todo el tiempo que sea necesario Ahora que está este fantasmita seco Le vamos a sacar Esta parte Y va a quedar así ¿Cierto? Ahí se ve la forma Y se ve como cae Supuestamente la tela De este fantasma A la sábana Bueno Y yo me tomé la libertad De marcarle Una carita ¡Miren! ¡Tierno! Es un fantasmita Tierno Así ni siquiera da miedo Y la gracia de este fantasma Es que como Sus tiritas Quedaron tiesas Se puede parar ¡Oh! ¡Miren! Se para Supone que da la impresión De que estuviese flotando Esa es la idea de este fantasma Lo pueden poner en las mesas Y acá abajo Le pueden colocar una vela Para que se ilumine Y quede Más terrorífico ¡Y tierno a la vez! Así queda el fantasmita Vamos por la última manualidad Y para nuestra última manualidad Tan sencilla como las anteriores Usaremos papel kraft O esta típica bolsa de papel Que uno usa para el pan Tomarán un trozo más o menos De este tamaño O el que quieran Y lo comenzarán a doblar De esta manera Así Así Siempre manteniendo La misma distancia Y lo que harán ahora Será cortar de abajo Hacia arriba Hasta un punto Hasta ese punto solamente Hasta ahí Y continúan Hasta completar Todo esto Luego lo giran Y recortarán Dejando un espacio De más o menos Dos centímetros Ahí Terminado les quedará Algo así Ahí lo tienen ¿Ven? Cortan hasta acá Dejan un espacio De dos centímetros Y cortan por arriba Y se dieron cuenta Que quedaron varias capas Lo van a desordenar un poco Sin perder las distancias Por el paso sin cortar Pondremos una cinta adhesiva Que nos ayuda a sostener Las partes Y todo esto Lo van a enrollar En un palo de maqueta O una vara O una rama de un árbol Para darle un efecto Más tétrico Le pondremos pegamento A toda esta parte Y lo enrollaremos En este palo de maqueta Por ahí más o menos Vamos a enrollar No tienen que ser muy prolijos Así que no se preocupen Pueden enrollarlo De la manera que quieran Yo lo voy a enrollar así Perfecto Y para darle un mejor efecto Vamos a arrugarlo Sin romper Pondremos un poco más De pegamento acá Y enrollaremos Un hilo O lana O lo que tenga Iremos enrollando Todo servirá Para el efecto final Les mostraré como queda esto Finalmente con unos detalles De pintura Y finalmente así es como queda La escoba de bruja Me tomé la monestia Pintar este palo de maqueta No se demora nada en secar Y además pintar el hilo Para que tenga un efecto Más interesante Esta es la manualidad Más sencilla de las cuatro Pero el efecto que se logra Es interesante Así que inténtenlo Hagan las cuatro cosas No se demorarán nada Y tendrán un arsenal De objetos Para Halloween Y me voy de acá Ya no puedo usarla Es muy pequeño ¿Ok? ¿Alguno enano presente? Y ese fue el especial express De Halloween de hoy Del año Porque ya no hay más Halloween Así que no pillan dulces El domingo Ni el lunes Ya no hay Un video con manualidades muy sencillas Con efectos Bastante interesantes Con objetos con los cuales Pueden adornar Toda su casa Para este Sábado De Halloween Y además Para darle un buen susto A la gente No me he recuperado En estas esquinas Les voy a dejar dos videos De Halloween Que son del año pasado Como hacer una máscara Y un especial Bastante entretenido Que hicimos con Coco Así que Pasen a visitarlo Si no lo han visto aún Si tienen tiempo Hacer una máscara como esa O pasarle un susto Y recuerden Nuestras redes sociales Facebook y Twitter Si los puse así Porque Para qué Hacer lo mismo En todos los videos ¿Cierto? Así que me gusta Y nos siguen Y nosotros hacemos el resto Oh Se me olvidó Es que tenía un murciélago También para enseñarles Pero ¿Saben qué? Se lo voy a explicar En la fanpage Así que en la descripción De este video Va a quedar un enlace Donde les voy a enseñar Cómo hacer este Sencillísimo murciélago Y además Cómo funciona Porque tiene una función Este murciélago No es un simple Murciélago Bien Eso ha sido todo Espero les haya gustado Este tipo de manualidades Express Y me despido Junto a mi arañita Regalona Nos vemos en el próximo video Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Suscríbete a mi canal Si quieres ver Más videos Así Añadete a mis redes sociales Dándome like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Abajo en la descripción Conseguirás Links directos Por favor Hazlo Ya que a menudo Actualizo estos sitios Con mucho contenido Te ha hablado bros Y te deseo Buenas noches Naito 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 Naito